para una correcta producción del sonido debemos tener en cuenta estos tres puntos el soporte del aire la embocadura y la posición de la lengua en este vídeo me voy a centrar en la parte de la posición de la lengua y cómo haciendo esto bien nos puede ayudar a mejorar nuestro sonido la posición de la lengua es una parte muy importante para una buena producción del sonido y no me refiero a la parte de la lengua que toca la caña para articular o para emitir me refiero a la posición que va a mantener la lengua dentro de la boca para enfocar el aire y conseguir un sonido más centrado lo que hará que sonemos mucho mejor con el clarinete esta parte es un poco difícil de explicar ya que lo que está pasando dentro de la boca cuando tocamos no lo podemos ver pero no pasa nada porque para eso cuento con la ayuda de mi asistente virtual me gustaría recordar que esta parte por sí sola no marcará una diferencia para que esto funcione debe trabajar en conjunto esto debe ir acompañado de un buen soporte del aire y de una correcta embocadura hablo con mayor profundidad de esto en otros vídeos algunos clarinetistas para conseguir un sonido más centrado lo que hacen es presionar la caña haciendo fuerza con la mandíbula esto lo que hace es que la caña no vibre con naturalidad y como consecuencia provoca un sonido apretado cómo conseguimos entonces colocar la lengua en una posición más adecuada con la vocalización vamos a ver el ejemplo con dos vocales con la y con la y la vocal a es una vocal más abierta y lo que hace es que la lengua esté en una posición más baja cuando la pronunciamos vamos a hacer el ejemplo ahora vamos a probar con la y que es una vocal más cerrada y lo que va a hacer es que cuando la pronunciamos la lengua esté en una posición más alta y ahora vamos a verlo de esta manera que creo que es como mejor se ve que es que vamos a pasar de la a la y y volver a hacerlo otra vez para ver cómo la lengua como veis le estamos dando diferente forma a la lengua y esta forma que le estamos dando es importantísima mantenerla para que el aire pase de determinada manera por nuestra boca y así conseguir enfocar el sonido ahora lo voy a mostrar con un ejemplo práctico voy a tocar una nota la nota sol y lo que voy a hacer es totalmente relajar la embocadura no voy a hacer ninguna fuerza ni la voy a activar para que veáis la diferencia como cuando pronuncio la letra a y la y y tiro aire de manera normal primero con la suena así porque no estoy haciendo ninguna fuerza con la embocadura la tengo totalmente suelta y la lengua en una posición baja como cuando pronunciamos la ahora voy a hacer al revés sigo manteniendo la embocadura totalmente relajada y voy a pronunciar la letra ahí ah habéis notado la diferencia con este ejercicio lo vais a notar mejor voy a mantener la embocadura relajada y voy a cambiar de una a a una y mientras toco sin dejar de sonar el sol con este ejercicio se nota más la diferencia algunos clarinetistas consiguen sonar bien con una posición de la lengua un poco más baja pero eso lo compensan haciendo más fuerza con los músculos de la boca y apretando más sobre la caña por eso muchas veces el aire se les escapa por los laterales y también les duele mucho el labio de abajo de apretar tanto la caña la posición de la lengua que más se aproxima a una posición correcta es como cuando pronunciamos la vocal y de esta manera lo que estamos haciendo es que la lengua esté en una posición más alta y conseguimos que el aire pase a mayor velocidad y más concentrado pero esto no acaba aquí como he dicho al principio del vídeo esto es algo que trabaja de manera conjunta y ahora tenemos que combinar esta posición de la lengua que hemos conseguido con una embocadura correcta en otro vídeo comentaba cómo formar una buena embocadura y hablaba sobre la importancia de los músculos de los laterales de la boca y estos dos puntos de aquí que tienen que trabajar haciendo fuerza hacia la boquilla como cuando pronunciamos una u de esta manera estos músculos trabajan hacia adentro si combinamos estas dos cosas la posición de la lengua y más la embocadura y quedará una cosa más o menos así y y si quieres aprender más ejercicios que te pueden ayudar a mejorar la posición de la lengua suscríbete a mi lista de correo recibirás información y consejos sobre todo lo relacionado con el clarinete además podrás descubrir todas las novedades de esta plataforma espero haberos ayudado y hasta la próxima